¡Vuelvete loca! ¡Ven, ponte a bailar! Álvaro los liquidó con un 3 Están sentenciados al duelo Carlos Gómez y Magalí Primera pareja sentenciada al duelo Muchísimas gracias, vamos a la siguiente por favor ¿De quién se trata? La pareja de Mirna y de Justo Total de 27, necesitan Un 8 Y Clary en el voto secreto Perdón, Álvaro también fue voto secreto ¿Cómo dice Clary acá por eso? ¡Le puso un 8 señores! Clasificados para el pop latino Mirna y de Justo Siguiente, vamos por favor Vamos con José Maizarita José Maizarita tienen 36, ya están salvados Igual tenían un 10 en voto secreto Están clasificados para el pop latino, chicos Vamos a Vivi y a Drago Total de 22 Acá no pasa nada Perdón, 28 Necesitan un 7 El voto es de Clary Tienen un 8 clasificados al pop latino Bien Vivi y Drago Vamos de vuelta con Goku y con Maka Total de 26 Necesitan un 9 Necesitan un 9, vamos a ver, por favor Qué bien bailó tu novia, Goku ayer, eh Te diría hasta que tiene el mismo nivel que Maka Voto secreto Voto secreto tienen Un 9 Justito con 35 clasificados al pop latino, eh Goku y Mac, vamos con Dani y con Maka, por favor Hasta ahora estoy sorprendido Están todas las parejas recibiendo el voto secreto Perdón, Dani no está Tiene permiso Bueno Hace un mes atrás pidió permiso Ah, ok Calendario de show, hoy tenía un show Total de 31 puntos Necesita 4 en voto secreto Tienen 8 Decirle a Dani, por favor, que están clasificados Maka Para el pop latino, señores Ok, eh Vamos con Silvia y con Diego Que tienen 31 puntos Necesitan 4 también en voto secreto Esta pareja que la rompe cada vez que baila Señores, tuvieron 10 en voto secreto Y están clasificados Creo que con lo más alto Para el pop latino, eh Bueno, ahora la cosa es como que puede empezar a cambiar Lili y Alberto Lili López y Alberto Les recuerdo que Bueno, ya, ya voy a ir con eso, por favor ¿Cuánto tiene Lili López, por favor? Recuerdame Lili López Total de 22 No pasa naranja Le pusieron un 6 Lili está sentenciada al duelo Tenés que volver a bailar mañana, eh Y Lili con Alberto Señores Les recuerdo No les voy a decir todavía Vos adelante les voy a contar Vamos con Pitu y con Aramí Necesitas 15 puntos, Pitu Tenés 20 Te pusieron un 8 Te faltó 7 nada más, eh Maestro Igual Felicidades Estás sentenciado al duelo Vamos con Jerry y con Marcelo Total de 30 puntos Necesitan 5, eh En el voto secreto Jerry y Marcelo en el voto secreto Tienen Un 9 señores Clasificados para el Pop Latino La pareja, eh Felicidades Vamos a la siguiente, por favor La pareja de Alejo Y Liz tiene 24 No pasa naranja Necesitan un 11 Clar igual le puso 8 A la pareja Sentenciados al duelo, señores Fátima y Beto, por favor Total de 31 Acá la podemos pelear Necesitan un 4 Tienen un 8 Clasificados para el Pop Latino Fátima y Beto Vamos a la siguiente pareja De Ale y Sofía Los chicos vienen agrandados Y confiados Porque saben que tienen 32 Y que necesitan un 3 Y en voto secreto Tienen un 8 Clasificados para el Pop Latino Ale López y Sofía, eh Vamos a Andy y Rogelio Total de 23 La cosa viene complicada Necesitan un 12 No pasa nada Tienen un 8, señores Andy y Rogelio Sentenciados al duelo Vamos ahora con Male y con Matías Qué pareja, eh 13 puntos Pobrecín Milba los hizo pedazos Necesitan 22 puntos En voto secreto No hay caso Tienen 7, señores Male y Matías Nuevamente Tienen que bailar rock and roll Mañana Sentenciados al duelo Vamos a Carlitos con Meli Carlitos sortellado Recuerdo qué presentación que tuviste, Carlitos ¿Cómo fue ese bienvenido al programa con Calderini? Encendieron la pista en C El mimado de Calderini Y la rival de Carminia Massi El mimado de Calderini y la rival de Carminia Massi Bueno Total de 27 puntos Necesitan Un 8 en voto secreto ¿Quieren bailar rock and roll de vuelta? Necesitan un 8 y tienen un 8 Carlitos y Meli Clasificados al pop latino Señores Una de las primeras parejas ya también clasificadas al pop latino Hasta ahora tenemos 5 parejas 6 parejas sentenciadas Vamos con Paola y Jorge, por favor 20 puntos Necesitan solamente 15 Tienen un 8 Sentenciadas al duelo Las López sentenciadas al duelo Se presentan mañana, por favor Vamos a Dayana y Jorge Una pareja nueva, eh Total de 17 A la pelón Estamos complicados Y Fran, claro No sé a quién le pusieron Jorge, señores Gracias Pobre Fran, ¿no? Voto secreto del señor Rubén Rodríguez Igual 7 le puso Rubén a la pareja, chicos Mañana se presentan nuevamente Bueno Vamos ahora a la siguiente pareja Katy y Dani Otra de las parejas nuevas en competencia Total de 28 La pueden remar Necesitan un 7 Katy que bailó muy bien ayer, eh Rubén en voto secreto le puso Un 7 Pareja clasificada al Poblatino, señores Qué bien vienen las nuevas parejas, eh Todas clasificadas Ah, perdón ¿Tenemos una? Ah, Pau Pau, Dayana Sí, tenemos mitad y mitad ahora, eh Mitá y mitad Gilda y Palumbo Bailaron hoy Tienen 21 Complicada situación Rubén le puso 6 a la pareja Tienen que presentarse mañana Gilda y Palumbo nuevamente, eh Bueno Marley Juanjo Marley Juanjo Ay, Marley Juanjo Total de cuánto? 24 21 No, no hay caso, chicos Tienen un 6 Tienen que bailar mañana Llega temprano mañana, eh Por favor Horqueta Gente 10 parejas sentenciadas al duelo 10 parejas que tendrán que presentarse mañana nuevamente con el rock and roll No sé que cuánto vamos a durar el programa mañana 10 parejas que van a tener que hacer rock and roll Y desde ya le aviso a las 10 parejas que mañana van a ir 4 al teléfono De las 10 irán 4 al teléfono mañana Ojo Qué difícil van a curado Van a tener que salvar 6 Van a mandar 4 al teléfono para mañana